Esteban ha sido atrasado por golear maestros Bueno, el chibolito Bueno, estamos acá otra vez Haciendo ahora la cola La cola, la cola, la cola Estamos haciendo la cola Y... Bueno, vean la cola Bastante larga para el tema de Poder entrar allá con los chicos Cero figuras Con los chicos Harto entusiasmo La verdad, mucha gente Que ha podido gozar en los años 80 De Star Wars Mucha Vean ser genial ver esto con sus hijos Con su camino, todo Acá estamos con tus hijos Ah, claro Jack Walpole Lo queremos mucho Sobrino de Star Wars, genial Genial Gary Holly Lucho Liliana Todo, todo, todo Una cola Cola, cola, cola 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 Nos va a regalar unos posters Nos va a regalar unos posters Y stickers creo, de Star Wars Cortesía de Hasbro y de la gente de... Creo que es de parte de la gente de Lego. También he visto a la gente de Lego, me parece. Y ahí están los chicos haciendo gala de sus trajes. Angelito, genial, genial, Angelito. Debutando, debutando. Marco con el traje de Cade Lorenz, de paja. Oficiales, son troopers, toda la gente. Súper bien, súper bien resguardado, siempre por la seguridad. Un perímetro también han hecho con un cerco metal, como siempre, como el anterior evento de Leo. Así que todo está saliendo muy bien. La gente está tomando muy bien el tema de hacer la cola, ¿no? Para recibir su poster, para poder sacar su foto linda con los chicos de cosplay de 500 kilos. Acá siguen hablando los chicos de todo lo que pase. Juanjo. Los chicos de los chicos de este tipo linda con... Dono, la gente se tiene que ir a... Vamos a dejar de... Otro, nuestra querida Daniel, mucho. Con su traje de tascen. Lo más, hicieron. Por conocer el periguelo. ¿Podemos hacer eso? Ya regresamos, ya, porque hacemos arriba del escenario para una toma con toda la gente, para hacer radio. Muy emotiva, muy emotiva, muy chévere.